Poner excusa no sirve, viene así, muchas lesiones, muchas bajas, la verdad que nos ha mirado un tuerto. No podemos armar un equipo realmente que nosotros teníamos pensado, tengo que felicitar a los chicos, trabajaron muy bien el partido contra un gran equipo como es Monterrey, y bueno, de esta forma podemos salir de la dinámica mala que llevamos.